El curador, bueno, experto en arte, llevo más de 30 años, yo diría incluso 40 en el mundo del arte a nivel profesional pues desde el 90, yo creo que me ha hecho un tanto 90, 89, 90 pues yo empecé a meterme en el mundo del arte, o sea que hace mucho tiempo, yo os digo, por lo menos 30 años mínimo y como galerista pues he tenido 3 galerías en Mallorca, en Argentina también y ahora en el sur, en Algeciras y bueno, participando en más de 100 o 200 exposiciones, organizando pues como curador también pues más de 100 exposiciones con diferentes artistas de todo tipo de exposiciones, pues de un solo autor, así monográficas, colectivas, exposiciones de incluso colectivas de muchos artistas, incluso temáticas, pues instalaciones o nuevas tecnologías, yo no sé, bueno, demasiadas cosas o muchas cosas y obviamente todo lo que conlleva muchas veces el estar metido en el mundo del arte, ¿no? Que aparte de, que tengo que, pues eso, diseñar el catálogo, hacer los textos para una presentación, pues no, atender a los medios participar en las ferias internacionales, nacionales, yo que sé, de todo, de todo un poquito y ahora haciendo esto, haciendo estos directos, hablando de arte con Antonio Camba directos que se transmiten en 4 canales de forma simultánea en Twitch, que es el canal de los directos a nivel internacional en Youtube, que sabemos que es el canal de vídeos en Linkedin, en lo que es la red social profesionales y en Facebook también lo estamos emitiendo, en este caso en mi perfil como Antonio Camba, ¿vale? En Twitch está en el perfil, en el canal de Antonio Camba en Youtube lo emitimos por el de la galería de arte, Art Atelier en el canal de la Art Atelier Gallery y en Linkedin también por mi perfil de Antonio Camba Así que nada, vamos a empezar Hoy estaba pensando, cuando venía para acá, porque ya sabéis que cada día nos vamos a a ver pues una ciudad, una galería, nos vamos a ver pues diferentes sitios la obra de los artistas o una feria de arte yo que sé, nos vamos por diferentes sitios, ¿no? Esta es la idea, este es el directo y lo interesante de todo esto, bueno, es justamente el plantear, vamos a cerrar aquí vamos a ir abriendo ya el Google ya sabéis que nosotros partimos, partimos siempre del Google para acercarnos a los sitios y justamente estaba viniendo para acá y digo, ostras, ¿dónde me gustaría ir hoy? Y está pensando en Marsella Marsella es una ciudad que yo visité una vez con un amigo, pero hace muchos años cuando yo tenía, yo sí, 18, 19 años recién sacado el carnet de conducir pues estábamos en San Sebastián y dijimos, venga, vámonos a Marsella bueno, queríamos ir a Mónaco lo que pasa es que cuando llegamos a Marsella dijimos mira, esto es más aburrido porque fuimos por toda la zona de Francia y en varios días, en escalas de varios días y ya llevábamos en Marsella y llevábamos 4, 5, 6 días por Francia y dijimos, esto no voy y nos vamos a España y nos volvimos ahí a Costa Brava maravillosa costa española así que nada, no la conozco mucho pero bueno, estuvimos unas horas simplemente pero se me quedó la copla que es una ciudad muy cosmopolita y creo que puede tener, bueno interesantes galerías de arte y ya sabéis que siempre visitamos una galería de arte y visitamos también pues un artista de esa galería te voy a chequear a que se esté viendo en este caso el canal, ya sabéis que es el canal de Antonio Canva a ver si lo localizo el canal Antonio Canva en directo así, hablando de arte con Antonio Canva hoy nos vamos a Japón pues no, hoy nos vamos a Japón hoy nos vamos a ir a Marsella vamos a cambiar esto a ver si no podemos cambiar si nos deja cambiarlo, obviamente vamos a intentar modificar el título sabemos que bueno, desde aquí no me deja voy a tener que entrar a bueno, voy a intentar cambiarlo desde aquí ¿vale? voy a intentar cambiarlo desde el OBS pero es que vosotros, digo desde aquí claro, vosotros no sabéis desde el OBS que es donde transmito los cuatro canales la idea es justamente unificar todo lo que es los canales porque claro, imagínate si transmites por cuatro canales si tienes que estar en los cuatro canales yo que sé pues se te puede Marsella se te puede montar un lío así que vamos a actualizar nos vamos a Marsella obviamente vamos a ver si se actualiza a ver, sí se ha actualizado nos vamos a Marsella arte perfecto joder, pues es fantástico miren, se ha actualizado en el momento lo hemos visto todos aquí actualizándose en el canal de Antonio Canva bueno, nos vamos a ir justamente a lo que decíamos vamos a Marsella ahora ya sabemos que está funcionando que está saliendo todo bien y nos vamos a ir nos vamos a ir a Marsella podría poder aprovechar a promocionar un poquito el canal sobre todo para para difundirlo sobre todo en canales de arte donde no están tan acostumbrados a estar en directo porque mucha gente ve incluso estos estos directos los ven luego en diferido como vídeos pero no en directo la ventaja del directo la ventaja que tiene el directo y ya os lo digo es la interacción conmigo o sea, pueden interactuar conmigo perfectamente que esa es la mejor la mejor opción obviamente la de la de poder estar conmigo y hablar conmigo y interactuar aquí directamente en el programa chateando cambiando impresiones también se hace en directo lo hago en directo por eso porque si no realmente si no lo que haría sería grabar un vídeo y subirlo y ya está entonces bueno pues estaría más empaquetado todo más cerrado no tendría esa parte de interactuar obviamente y nada grupo internacional vamos a ponerlo ahí y ya está vamos a ponerlo así ya está compartir vamos a compartirlo en algún grupo también porque yo creo que de arte un grupo de arte artista de artistas tiene que ser de artistas pero tiene que ser algún grupo de artistas yo con mi perfil obviamente bueno artistas coleccionistas arte contemporáneo pues bueno pues es el mismo exposiciones arte contemporáneo pues ahí mismo incluir publicación original y ya está y nos vamos por lo menos para que se puedan enterar el que quiera obviamente ahí estamos en clara clara está ahí viendo el directo imagino que por facebook muchas gracias a todos y aquí estamos estamos emitiendo desde el nuevo estudio veo gente por facebook saludos a la gente de facebook a la gente de twitch también veo gente por twitch así que bueno muchas gracias a todos por estar aquí ahora transmito desde mi estudio desde el estudio ya sabéis que yo soy artista plástico he trasladado los directos que antes los hacía en casa porque con esto de la pandemia bueno pues los empecé en casa y ahora los he trasladado al estudio donde pinto he hecho esta escenografía un par de obritas mías con un par de estanterías que yo creo que es más cómodo para hacerlo aquí porque está todo ya preparado no tengo que estar montando desmontando que en casa ya sabemos que es un poco más engorroso un poco más engorroso tampoco mucho más pero bueno un poco más engorroso bueno ahora vamos a ir a Marsella como hemos dicho galerías de arte vamos a ir galerías de arte en Marsella vamos a ver que pasa yo no he ido o sea no he ido vamos a ponerlo con mayúsculas que a mí ya sabéis que me gusta hacer las cosas bien no creo que pase nada si lo pones en minúsculas esto pensad una cosa que esto la forma que yo hago del programa este estos directos es una forma muy sencilla también para hacerla vosotros en casa cuando queráis cuando queráis y decís oye que hace esta nación en tal ciudad vamos a Basilea vamos a Bolonia nos vamos a donde queráis y es muy fácil lo que pasa es que si lo hacemos juntos pues nos lo pasamos simplemente pero en el fondo son herramientas que la mayoría de nosotros tenemos nos disponemos en el móvil o en el ordenador y lo podemos hacer fácilmente bueno vamos a galerías de arte vamos a ir a mapa en este caso en el Google podemos a la opción de mapa galerías de arte de Marsella bueno y ahí obviamente nos sale Marsella la ciudad de Marsella su bahía la bahía de Marsella vamos a ver donde está ubicada y aquí a la izquierda vemos los nombres de las galerías que a medida que nos ponemos en el nombre de una de las galerías pues el icono se amplía para saber dónde está ubicada que es una de las cosas buenas que tiene también este Google Map bueno vamos a ir voy a ir haciendo poco a poco sabéis que Marsella está es una de las ciudades grandes ciudades del sur de Francia y entonces industrial una ciudad muy cosmopolita bueno el megapuerto también o sea que si hay un puerto importante una zona industrial importante bueno vamos a ir voy a ir ampliando para que veamos dónde está ubicada bueno aquí aparece ya Niza Montpellier que también estuvimos en ese viaje que os comenté de que hice con mi amigo ahí vemos ya el norte de Italia Milán Génova bueno vemos ya casi toda Francia empieza a aparecer España Barcelona ahí veíamos a gente Bilbao Andorra España Italia ahí la bota completa ya de Italia ahora ya la ubicación nos sale en los países ¿no? Austria Alemania Chequia Croacia Grecia en la parte norte de África ya vemos ahí Marruecos Argelia Túnez Libia todo esto nos sirve para repasar la geografía también pensar que hay muchas personas muchas de las personas que ven este programa no son europeos no son de Europa entonces creo que está muy bien pues saber dónde está esta ciudad en el continente europeo ya está es como si de repente pues tienes que situar una ciudad en Perú o una ciudad en Venezuela pues saber dónde está ubicada pues yo creo que para la gente que no conocemos esos países o esa zona geográfica pues es un aporte más un aporte más ¿no? enriquecer el programita un poquito bueno pues ahí vemos los continentes americanos mera continentes continente americano del norte del sur del centro ahí está Cuba con maravillosa Cuba continente africano gigantesco ahí está continente europeo muy muy dividido pequeños países esto mucho en comparación con otros continentes pues claro Europa está pues son pequeñitos países ¿no? continente asiático gigantesco también países gigantes grandes ahí tenemos a China por ejemplo India grandes países y luego tenemos aquí abajo Australia también un continente grande Oceanía todas las islas Filipinas Indonesia Indonesia bueno Malasia bueno pues aquí donde está esa paleta ese punto rojo ahí está Marsella y hoy nos vamos a Marsella aquí hablando de arte con Antonio Camba nos vamos a Marsella señores y nos vamos a acercar otra vez ya la vemos ya la hemos la hemos situado en el mapa ahí vemos el mar Mediterráneo Martirreno nos vamos acercando las islas Baleares maravillosas parte de mi corazón mi alma está ahí también las islas Baleares una maravilla bueno vamos para allá vamos a acercarnos a Marsella obviamente que nos vamos a intentar y vamos a intentar incluso ir a sus calles a callejear un poquito por Marsella pero vamos a ponernos en la zona que veamos las galerías de arte obviamente que esta es la zona si os dais cuenta es centro casco antiguo casi todas las ciudades tienen la misma el mismo parámetro las galerías de arte normalmente están en el centro casco antiguo callejuelas no suelen estar en las avenidas ni calles principales normalmente aunque ya sabemos que a veces si lo están en locales pequeños o son galerías muy importantes que están en calles principales pero luego nos encontramos en grandes ciudades como puede pasar en Marsella pero puede pasar en París Madrid yo que sé Barcelona etcétera que hay galerías que están en pisos no solo en locales comerciales sino en pisos en cuarta planta segundo piso dos o sea que las galerías de arte realmente el espacio es muy importante pero es más importante la gestión de cómo el galerista y su equipo gestionan la galería o el espacio galerístico o la gestión de la galería proyectando a sus artistas dentro de ese espacio dentro de esa ciudad incluso fuera bueno vamos a ver galerías de Marsella vamos a la izquierda hay la galería Alexis Pentchef ahí vemos una Urban Gallery aquí vemos la otra en pleno centro también bueno vamos a ir pasando poco a poco vamos para abajo aquí vemos la otra galería d'art Carré d'artistes ahí Fineart Galerie esta me gusta esta es pequeñita pero me gusta la Galerie 1809 1809 esta está un poco a las afueras pero tiene es así un aspecto interesante me gusta puede ser que una de las que visitemos puede ser la W también muy interesante tiene aspecto muy interesante podemos ir a esta Galería Dupanier hay muchas como podéis ver y aparte seguro que hay muchas más estas son las que aparecen en el Google Map pero luego hay muchas más Atlas Gallery la Galería B que pone cerrado temporalmente sabemos que con esto de la pandemia hay muchas galerías tristemente os lo puedo decir que es tristemente muchas galerías han cerrado sobre todo esas galerías que se hacían con todo el amor con todo el amor al arte con todo el amor y la pasión pero no tenían detrás pues un fondo o un dinero para decirlo claro no tenían el dinero como para aguantar la pandemia y no es fácil porque obviamente la mayoría de las galerías muchas de las galerías en la parte comercial pues es complicada es complicada sobre todo las pequeñas ¿no? vamos aquí la Bansk de Galerie en pleno centro también interesante vemos L'Estrégasse du Port esta es grande se ve una galería potentita en el puerto bueno aquí vemos un montón sigo bajando como podéis ver museos también aparecen aquí unas cuantos museos centro comercial también con espacio para el arte está muy bien eso en los centros comerciales estaría bien ¿no? en el aeropuerto centros comerciales estaciones de tren de autobús tener un espacio de arte para que la gente pueda disfrutar del arte mientras está esperando y mientras está está muy bien bueno pues aquí vemos las galerías vamos a ir a la que hemos comentado a esta pequeñita nos vamos a ir a la Galerie 1809 1809 vamos a ir aquí a ver si he encontrado la galería bueno parece que hay un par de ellas L'Armlet's Galerie y la Galerie 1809 están en el mismo sitio en la misma calle por lo menos curioso también ¿no? de repente y vamos a irnos aquí ok vamos a irnos a este punto a ver si nos deja entrar ya sabéis que a veces bueno nos deja y a veces tenemos que buscarnos la estrategia para ir de alguna manera a ver como es a ver aquí Carlos está ahí bueno pues seguimos buscando a ver si encontramos el punto en el que nos deje entrar mapa a ver chiquitín vamos vamos ¿eh? aquí ¿qué pasa con esto? la avenida Ferdinand Rue Ferdinand Ré bueno pues vamos a intentar vamos a buscar la calle la vamos a cambiar vamos a cambiar al mapa aquí está la galerie esta es la galería vamos a poner galerie vamos a ir directamente a si la encontramos aquí así aparece por lo menos en el mapa bueno aquí la tenemos en el mapa este es el local ya lo estamos viendo por fuera el local bueno tiene la pinta como decíamos ahí como de cochera una cosa así alternativa pero bueno interesante local no parece muy grande no parece muy grande pero interesante en la galería 18 pues parece que es otra calle ¿no? bueno vamos a probar a ver si es aquí y allá nos vamos y nos vamos y estamos en Marsella señores acabamos de aterrizar aquí nos hemos teletransportado a la ciudad de Marsella en la costa mediterránea ciudad francesa ahí podemos la Farmacy esperar más y esperar más bueno vamos para allá locales aquí interesantes se ve que es un barrio bueno alternativo muy interesante vivo aquí está un barrio vivo como digo yo un barrio vivo con pequeños restaurantes galerías de arte aquí hay otro bar shop esto es bar una barbería parece ¿no? una agencia este sí esto parece una barbería darme shop bueno y darme shop vamos a ver vamos a ver este es el local este es el local de la galería aquí vemos el horario bueno tenemos hasta el teléfono bueno a ver darte línea decoración de artistes de bueno ahí vemos la página web galerie 1809.com bien bien bueno pues aquí estamos fíjate que portal qué maravilla qué maravilla qué maravilla bueno obviamente que los vecinos no están muy contentos pero hostia lo pueden enmarcar y lo venden yo que sé no sé o sea me parece una maravilla de acción urbanía o sea no sé no sé cómo llamarlo porque estas cosas como ya sabéis que yo en mi obra mi obra obviamente tengo en la parte fotográfica obviamente la pintura tiene influencia de eso en la parte fotográfica son como trozos de ciudad no trozos de ciudad de experiencias de la ciudad ¿no? como puede ser esta pared de aquí vive la FEM y bueno o sea que aquí bueno está claro que está permitido grafitar en esta calle ¿no? porque la han grafitado han puesto grafitis por todas partes ¿eh? algunas intervenciones urbanas así murales se ven allá arriba también aquí arriba sí la calle curiosa esta ¿eh? la calle curiosa de Marsella estamos en Marsella señores estamos en Marsella estamos ahí paseando por Marsella la verdad que joder qué maravilla esto de internet ¿eh? hostia eso es una maravilla bueno nos vamos a ir a la página web bueno ya hemos visto la ciudad obviamente los edificios interesantes techos altos persiana mallorquina ¿eh? muy muy interesante obviamente por fuera se ven bueno no se ven muy ornamentados es una zona así del casco antiguo de la zona porque se ven edificios antiguos bueno no son no son nuevos pero tampoco está en la zona centro centro casco antiguo sino debe serla como las afueras aquí lo que veis bueno hay muchos barrios en muchas ciudades sobre todo grandes ciudades que yo creo que los podemos reconocer ¿no? como mira aquí hay otra galería el autoportral portait muy bien este barrio ahí que de todo placita barbolitos bueno pues nada nos vamos a ir a a la página de la galería obviamente nos vamos para allá vamos a coger otra vez el nombre nos vamos para acá ahora sí que lo ponemos aquí punto com a ver si está abierta ¿no? a ver si es de las que ha podido sobrevivir a todo esto de la pandemia porque ya sabemos que más de una vez nos ha tocado yo acepte acepte de llegar a galerías que te va de la pandemia encerrado ¿no? con esto de bueno visitando galerías te puede pasar esto bueno aquí estamos estamos en la página web en este caso página web de la galería 1809 1809 galería 1809 y vamos a ver que nos depara ¿no? que es una página a ver que hay bueno vamos a ir viendo toutes les hores nouveau pintura escultura fotografie edición d'art petit prix bueno aquí vamos a ir viendo tiene pinta también como de tiene su parte de tienda una parte online para vender online imagino que está muy bien hay que vivir totalmente la gente que quiera mira aquí obviamente vemos todos varios tipos de arte la línea no es muy no diría yo que tiene una línea muy marcada habría que estudiarla más digo así en primera vista veo figuración y tal pero bueno no la veo no veo con una línea muy marcada que hemos visto otras galerías que a lo mejor son de fotografía o son más con escultura y tal esta en el momento vamos a seguir viendo obviamente tú telesor aquí vamos a todas las obras tiene pinta obviamente que se ha quedado ya casi como galería como galería online diría yo esta tiene pinta tiene pinta de galería online nos vamos a ir a otra obviamente porque yo quiero entrar a una que tenga que tenga exposiciones y que tenga que trabaje con artistas directamente porque aquí no lo veo nuestros artistas bueno aquí sí artistas entre pais a ver nuestros artistas vamos a ver nuestros artistas Tomás Jonathan Antoine Laure Julien Florent dos páginas sí que se mueven Christopher Julien Keini que curioso muchos hombres muchos hombres veo mujeres también obviamente pero Amandie Paul hemos estado en varias galerías que casi todas eran mujeres en este hay bastantes hombres está bien lo que veo que hay muchos artistas o papá aquí hay yo diría no te voy a decir exceso de artistas pero bastante difícil de poder promocionar este listado de artistas bien quiero decir artistas confirme a ver artistas confirme 32 Jonathan bueno es que claro puede ser tipo galería online que tienen estos artistas sus obras ahí pero en el fondo vamos a ver aquí vamos a aquí está cerramos y nos vamos nos vamos a a la otra que hemos visto que me ha gustado cuál era la otra es que me ha gustado un montón la W está chula también W vamos a voy a minimizar esto otra vez y nos vamos a ir yo creo que a la W esta está chula es que hay varias hay varias la verdad que hay esta es la que hemos visto que tiene aquí el local aquí se ven las fotos obviamente incluso vamos a hacer una cosa vamos a porque seguramente vamos a abrir otra ventana es de las galerías que han bueno han tenido que reinventarse en esto de de la pandemia muy probable muy probable entonces vamos a ir a imágenes porque tiene pinta de haber hecho exposiciones de ser esta esta sala de aquí abajo galería exactamente pero ahora trabajan online ahora trabajan online aquí vemos más fotos estamos viendo bueno diferentes muestras pero bueno nada ya hemos visto suficiente vamos a a la otra que hemos visto por aquí que me ha gustado la doble v doble v aquí ahí está la doble v bueno vamos a intentar obviamente así nos deja ir a está en la esquina así nos deja ahí aquí si me dejas entrar si no voy a tener que hacerlo de antes obviamente si no me deja callejear me voy a tener que ir no me deja no me deja no me deja ah sí aquí está doble v no sé por qué a veces deja a lo mejor es que soy un paciente y no le dejo que reaccione pero bueno aquí estamos estamos otra vez en Marsella caminando por las calles ahí estamos en la calle Jaques San Jaques bueno 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 aquí está San Jaques bueno estamos en el centro de Marsella señores centro de Marsella vamos a ver Lelepot y esta es la galería ¿no? aquí ah no esta es otra esta es otra señores aquí lo que vemos esta es otra galería Lecabrinet Dulices Lecabrinet Dulices la cabina Dulices Lecabrinet Dulices aquí tenemos unas fotos pues mira la cabina Dulices interesante también interesante esto de estar ahí callejeando por por Marsella vamos a quitar esto de aquí esta es esta es la galería ¿no? aquí está la W aquí la tenemos estamos al lado ya que está casi en la esquina ahí aquí pequeñita galería pero muy bonita y muy bien chiquitín chiquitín vamos y obra muy interesante papá sí muy interesante Maximilien Pellet este es el artista que está ahora Maximilien Pellet muy bien doble V ahí la imagen es como que se ve doble 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 V bueno por aquí tenemos la galería pequeñita pero muy bien se ve iluminación industrial como digo yo fluorescente que ilumina de baño debe tener focos arriba también se ve alguna iluminación con focos para poder direccionar bien pequeña pero bien bien aquí al lado tiene les mayúscules oh esto debe ser como un anticuario algo así está bien tener un anticuario al lado aparentemente a ver la objetad objetos de arte que interesantes estas tiendas también Marsella estamos mira la galería la galería que bonita es bueno pues nos vamos a ir a ver la galería obviamente nos vamos a ir a a la galería doble V doble V ahí vamos así tiene aquí doble V galería aquí estamos doble V galería esta sí parece artistas exposiciones edición ferias que es lo que yo quería ver esta me gusta me gusta o sea esta la otra también está muy bien todo lo que sea aportar al arte y todo lo que sea ayudar a los artistas a su promoción y a darlos a conocer todo es válido o sea lo que pasa es que en este caso en este programa estamos más enfocados a galerías físicas que a galerías online así que nada vamos a ver el menú ya lo estamos viendo aquí la exposición que hay de Marisa Sinapan Melissa perdón Melissa Sinapan Sognisdo Sognisdo esto que claro obviamente está imagino en francés yo entiendo un poquito francés porque estudié francés pero hace muchos años y aparte siendo de San Sebastián pues bueno la frontera está a 18 kilómetros o sea que que casi como que te toca pero aparte de eso que estudié en institutos en el colegio estudié francés pero ni me acuerdo ya hace tantos años de eso bueno aquí vemos un un vídeo podemos ponerlo de Melissa Sinapan ¿vale? a ver qué es un vídeo cortito vamos a ponerlo aquí a ver si se puede ver ajá a ver si se puede ver son todos son todos a ver a ver a ver o sea voy a ponerlo desde el bueno subí del volumen ahora porque creo que si no no lo iba a ser es un título italien que me permite que me permite reafirmar este tropismo en mi trabajo y en realidad en italiano para decir buena noche a alguien podemos decir fai beisoni o si fai sonidoro fai de songe d'or o fai de beaux rêves muy interesante yo creo que mi mi trabajo es terminado y es 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 cuando yo conseguí a atrapado un poco mi propio souvenir cuando cuando mi mi recuerda me recuerda ese lugar era eso, era esta color, era esta emoción. La color es muy importante. Creo que es un vehículo de emoción, de sensación. Y quiero que, en todo caso, que cuando las personas miran mis tablos, se sienten un poco el amor por la pintura, el placer que tengo que hacer. Cada dibujo es constituido de una suma de elementos que se dependen a la vez al campo de los artes decorativos y de la historia de los artes, como los peintos como el frate Angelico, el frate Filippo Lippi, que yo veo desde hace varias años. Esta es la gama, porque en el Expo, la galería me propuso de hacer una intervención sobre los murs. Esta es mi primera vez que voy a peinado por los murs. Estoy muy contenta. Esta es un motivo de la feina. Esta es un motivo de la feina. Esta es un motivo de la feina. Esta es un poco mi obsesión, las feinas de la feina. Esta es un motivo muy recurrente en la decoración desde la Antiquidad. Esta es un motivo de la feina. Esta es un motivo de la feina. Hay que encontrar un modo de la feina. Hay que encontrar un modo de la feina. Un poco de la feina. Pero creo que a la origina, no me autorizaba a peinar, entre guillemets, de la feina. Como si, la peintura, la grande peintura, hay un montón de ideas sobre la peintura. El gran genre. Así que es el portrait. Y si tu no haces de portrait, tu no haces de la vraie peintura. En realidad, lo que me interesaba, era el decoración. Yo había una pequeña pasión como eso para los papiers peintos. Yo adoro los papiers peintos. Desde que yo soy bono. Los viejos papiers peintos de tus grandes padres, muy fortes. Los papiers peintos de Gatsby, William Morris. Todo el mundo enlève y todo el mundo remet estos últimos tiempos. Y hay una especie de nouvel engouement para los papiers peintos de Gatsby. Así que hace un momento que yo estoy ahí. En realidad, hay un espacio, un lugar, que no sé qué es. Así que es ese espacio que permite a los espectadores de se projeter, imaginar otra cosa, y dejar de contartar. Debe tener apretas por una puerta un poco, por otra vez, por otro mundo. Un saludo. Es un saludo. muy interesante la chiquilla muy guapa, bella artista obviamente basado todo en el tema ornamental mucho en la ornamentación en la decoración en el concepto de decoración pero luego ella rescata esas obras las hace independientes por otro lado obviamente está en ese movimiento de ella en el movimiento de lo decorativo y basándose en eso que me ha encantado la silla la silla que tenía en el estudio una clásica lo de poner los pies, los zapatos encima de la silla esa parte esa parte ya esa parte me ha gustado menos pero bueno, bien, interesante interesante artista esta es la que está ahora en exposición aquí, Belisa Sinapan bella artista del 25 de noviembre o sea que inauguró ayer hasta el 29 de Janvier ahí lo tenemos de enero supongo que sea de enero sí Janvier 25 de noviembre va a estar tiempo bueno, ahí está ahí ya tenemos el vídeo interesante exposición vamos a ver a los artistas venga, vamos a ver el menú seguimos con el menú esta es la nueva obviamente la que acaban de inaugurar vamos a ver los artistas con qué artistas trabajan con cuántos también ya sabéis que yo me fijo en todo en todo, macho 9 9 en 9 mira, bueno, aparentemente es 9 3, 6 fantastic fantastic o sea, para una galería este es el número este es el número podrían ser incluso 7 pero el número para que sean no quiero decir que no vayas a exponer a otros artistas pero aquí sí que sean lo que ella representa los que, como quien dice como que tienen los derechos de representación porque muchas veces la gente me confunde pero ¿cómo van a poner solo 7? no, a ver no, que represente si te puedes poner luego 100 me da igual pero el tema es que represente porque si tú pones el énfasis para la representación para proyectarlos a 100 pues vas a proyectar muy poco tienes un equipo muy grande detrás y mucha pasta obviamente o si no vas a hacer vas a proyectar muy poco sin embargo si haces un grupo pequeño pero más selecto y que sean obviamente tus artistas artistas tuyos que tú los representas que pueden trabajar con otras galerías pero los representas tú pues claro tiene que ser un número pequeño este número me parece muy bueno me parece muy bueno ¿eh? un número muy bueno Cagolín veo mujeres, mujeres Inés, Hugo bueno, algún hombre parece vamos a ver porque yo lo que digo obviamente que yo sé que las mujeres todas se quejan del tema del cupo femenino y tal pero yo realmente en lo que es el mundo del arte veo muchas mujeres no sé si en el mundo el mundo de arte elite veo a lo mejor pocas mujeres que a lo mejor tienen razón no lo sé pero lo que es en el mundo de arte de a pie el de la calle de todos los días macho hay muchas mujeres muchas mujeres incluso tenía más yo solicitaría el cupo masculino en muchos casos ¿no? sobre todo en muchas galerías incluso instituciones relacionadas con la cultura y con el arte y galerías obviamente el cupo masculino ya no solo como artistas sino como gestores como auxiliares como técnicos el cupo masculino señores igualdad bueno aquí tenemos Alice Arsene vamos a ir ya a ver a alguien pues la Alice es muy interesante también esos bodegones vemos BD debe ser un colectivo puede ser Carolina aquí Florenz Manuela Manuela Maximilien Maximilien Pellet voy a mirar Hugo Jean Inés un momentito que voy a mirar una cosa porque no sé dónde está ¿cómo se llama? Melissa Sinapan Melissa Sinapan no está aquí no es artista de la galería ¿no? Melissa Sinapan a ver si la veo por aquí porque me la ha saltado Melissa Sinapan no aquí no está Melissa no bueno pues se ve que Melissa pues no es artista de la galería es una exposición puede ser un intercambio entre galerías perfectamente por ejemplo por ejemplo que es una buena en curs en curs pase en curs en curs se supone que es la de Melissa y la que acaba de aquí vemos otra y vamos a ir pase pasadas exposiciones pasadas midi bueno aquí vemos un montón o sea voy a ir pasando las despacitadas un poquito para que aquellos que queráis podáis verla el título acordaros que esta es la página web de la galería doble V ¿eh? más sella ¿eh? podéis ir a su página que ahí la veis arriba yo creo que se ve perfectamente ¿no? sí ahí la veis podéis ir y ver perfectamente ya toda esta información más detallada ¿eh? aquí la saga bueno ahí lo veis ediciones 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 en este caso parece gráfica ¿no? ediciones de arte ediciones de grabado podría ser ediciones gráficas ¿eh? pueden ser diferentes técnicas obviamente esto es litografía aunque a mí lo de la litografía bueno habría que ver sí habría que ver habría que ver aquí llamo a litografía vamos habría que ver bueno habría que verlo vamos a verlo de miércoles aquí está aquí porque la prensa litográfica obviamente tiene que ir con piedra si no va con piedra pues lo que pasa es que no me quiero entretener ah sí, sí, sí aquí vemos las piedras litográficas vale, vale, vale es que antes me ha parecido ver el rodillo bueno esta es lo que está aquí abajo es una piedra litográfica es muy interesante que hagan litografía ¿no? en el siglo XXI joder qué bien qué bien, qué bien ¿a qué hemos estudiado? yo lo defiendo porque obviamente fue mi especialidad la edición gráfica así que pues de todo lo que es el mundo del grabado pues me parece fantástico que haya gente haciendo ediciones y haciendo grabados por el mundo claro que sí bueno y los precios no están mal ¿eh? joder no está mal 890 imagino que por una por una pieza o una copia obviamente que a lo mejor el artista es conocido aunque no lo conozca yo pero bueno, bien arte, feria es esto muy interesante para saber el nivel de la galería lo mejor ¿a qué feria es más? bueno por de pronto ya vamos Artissima una feria que yo conozco porque he participado como artista y también como galerista es una feria buena feria italiana vemos ahí Luxemburgo Art Week Art Paris vemos a Rama Art Rotterdam hostia París bueno pues lleva lleva ha participado unas cuantas ¿eh? si vais Barcelona es guap yo también conozco bueno desde 2017 participando ¿eh? es guap Barcelona ahí cámara cámara bueno ahí hay de todo tipo hay festivales también ¿no? Calixtes Art Rotterdam bueno está muy bien muy bien o sea sale de su zona de confort proyecta a sus artistas fuera de su espacio de su ciudad genera nuevos vínculos nuevas bueno me parece fantástico vamos a ver lo que es esto viewing room bueno pues aquí vemos ¿no? aquí tenéis la información West Artist no traduce no West Artist voy a ir pasando despacio estamos revisando la página web ¿eh? de la galería un poco para conocer un poco su línea su trabajo se ve interesante la galería se ve interesante los artistas también obras hay de todo vemos conceptuales vemos las plásticas interesantes interesantes y Abut sobre nosotros pues vamos a ir sobre nosotros vamos a traducir en hispanis ya que tenemos esta herramienta bueno vamos a traducir a ver traducir al español español no lo traduce ¿no? vamos a ver chiquitina chiquitina así nos lo traduce al español inglés no es que esto está claro es que no lo traduce desde el francés no lo reconoce bueno no pasa nada inaugurada en 2016 anticuarios aquí en la zona de anticuarios de Marsella W Galeries se ve un espacio de exposiciones singular a las formas de arte las generaciones y les notorias las generaciones o sea las generaciones y las nuevas diversas bueno no todavía aquí esto lo que sea eso diversas sus directores Nicolás Beidich Favarel Favarel propone este es el director vamos a intentar a ver si parece que no nos traduce qué pena que no nos traduce aquí lo tenemos joder lo tenemos traducido aquí abajo sí aquí lo tenemos lo tenemos aquí abajo porque lo pone en inglés y nos traduce del inglés no del francés bueno pues inaugurada en 2017 en el corazón del barrio de los anticuarios de Marsella W Galeries presente pretende ser un espacio expositivo singular donde se codean diversas formas de arte generaciones y notoriedad esa era la parte que no sabíamos cómo traducirla formas de arte generaciones y notoriedad es que está un poco en las relaciones un poco el director Nicolás Beidich Favarel propone una relación diferente entre el galerista y el artista guiada por la emoción que genera las obras que invitan tanto al placer como al debate bueno pues muy bien aquí tenéis el texto lo voy a pasar despacio por si lo queréis leer tranquilamente lo tenéis ahí traducido en castellano bueno ahí vemos que W afirma su voluntad de convertirse en un lugar de difusión del panorama internacional con especial atención a los artistas emergentes y ahí pone el nombre de los artistas que pone pues el nombre de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7, 8 artistas y ahí pone que en mayo del 2021 o sea este año W continuará su desarrollo con la inauguración de un nuevo espacio de 80 metros en París en el distrito de Marese el objetivo es ampliar la exposición de sus artistas manteniendo sus raíces mediterráneas pues muy bien la verdad que me parece genial ahí tenéis la dirección contacto la calle a París o sea que tiene sede en París Marsella París que bien que bien que bien joder muy bien o sea normalmente pasa como en Madrid pasa como en España y bueno en casi todos los países del mundo la capital es la capital macho o sea ya puedes tener sede donde quieras pero en el caso de París por ejemplo pues es que hay que pasar por París en muchos casos el otro ya sabemos que galerías hay por todas partes pero luego esta es muy buena esta es la de París esta es la sede de París muy interesante espacio 80 metros cuadrados y esta es la de en Marsella esta es la de Marsella también muy interesante pequeñita se ve desde fuera pequeñita pero por dentro no es tan pequeñita no se ve tan pequeñita por dentro espacio diáfano muy interesante muy interesante señores vamos a intentar a ver si conseguimos bueno conocer al galerista a ver quién es este loco divino Nicolás Nicolás vamos a ver imágenes Nicolás vamos a verte Nicolás por aquí lo tenemos este es el Nicolás Nicolás te hemos visto te conocemos chico joven aparte que bien que maravilla que maravilla chiquilla que maravilla chiquilla tener jóvenes así con esa devoción por el arte ahí está cámara es cámara bueno pues muy bien pues la verdad que felicitaciones obviamente a Nicolás le deseamos lo mejor creo que tiene un muy buen un buen planteamiento muy buena herramienta se le ve con ganas de proyectarse a nivel internacional si ya en 2021 ya tiene sede en París hostias pegar un paso de Marsella a París no es tan cerca o sea está bastante lejos y la verdad que eso ya es pues tener mucha energía para manejar esas dos esos dos espacios bueno pues ahí estamos viendo al Nicolás ya lo hemos visto ahí el joven galerista a ver si veinín bueno así de no voy a ponerme a trastear porque yo soy de los que me pongo a trastear para saber de dónde ha salido o sea de dónde le viene esa vocación de la familia de dónde le viene de dónde le viene porque muchas veces es curioso saber de dónde le viene y algún vínculo hay de alguna manera o simplemente que le gusta o sea que puede ser pero nosotros como hemos dicho que nos vamos a ir a ver un artista y vamos ya son las 5 y 17 nos quedan 10 minutitos rápido pues nos vamos a ir a Alice Guitart vale nos vamos a ir a ver la obra de Alice Guitart artista de la galería W Gallery de Marsella y aquí estamos con estos extraños extraños diríamos bodegones que parecen de mármol o sea parecen hechos con mármol ahora veremos en tele el currículum aquí 1986 bueno es joven pero no tan joven está bien está en una edad muy interesante 86 son 34 años ¿no? 35 buena edad obviamente que le queda le queda proyección le queda trayectoria obviamente los artistas como yo en este caso por ejemplo ya que tenemos 60 ya estamos en nuestra etapa como más consolida más sólida más de hacer lo que nos da la gana los jóvenes todavía tienen que estar ahí pues investigando trabajando y encontrándose pero bueno pero este tampoco es tan joven o sea que hace 35 años ya empieza ya empieza a tener un lenguaje y ya vemos que por su obra también parece yo diría mármol diferentes mármoles que hace escultura plana o relieves así ¡ay chica! muy bien vamos a ver el vídeo vamos a ver el vídeo Alex Guitart nació en Niza en 1986 vive y trabaja en París su práctica evoluciona con el tiempo según los encuentros que hace sus lecturas y también lo que quiere creer es traducción del inglés ojo actualmente reside en Lisboa ah mira ahí por él vive en París pero bueno normalmente se ha trasladado a Lisboa no pasa nada aquí cada uno de los artistas es la ventaja que tenemos también que les podemos mover donde nos da la gana su obra adquiere otra dimensión a través de la integración del grabado y la asociación de nuevos materiales como el acero inoxidable el latón pero también plantas y escombros de todo tipo creados por el hombre creando múltiples varios que atestiguan que palabras un paso furtivo pero grabado para siempre en la piedra bueno aquí vemos que son como si yo diría mármol diferentes pero aparentemente pueden ser diferentes materiales tenemos aquí al artista vídeo del artista pequeñito pero yo creo que lo vamos a ver tenéis aquí bastesto obviamente muy interesante el trabajo muy interesante ya ahí se ve como diferentes texturas como de mármoles muy bonito la parte visualmente muy bonito esto no sé que puede ser puede ser incluso tener connotaciones sexuales o puede ser cualquier otra cosa que no tenga que ver pero muy interesante muy interesante si es mármol ojo si es pintura también es interesante pero ya es otra cosa ya estamos hablando de otra cosa pero parece yo diría que es piedra yo diría que es mármol o algún tipo de mármol o por las texturas y la verdad que es un tratamiento muy curioso y muy interesante ahí que vemos con diferentes transfer imágenes sobre las piedras bueno esto ya me seduce menos porque obviamente no no me crea tanta novedad pero bueno pero los recortes si veis estos son trocitos fragmentos de sus obras o sea de piedras que tenía por el estudio seguramente y ha ido plasmando bueno esto podría ser yo no sé polispán puede ser cualquier cosa podría ser polispán aquí vemos pequeños formatos algunas cosas quiero ir a ver arriba bueno ya esto es más que nada para conocer la obra lo decíamos que ahora estaba viendo que estaba con el tema de la imagen con la fotografía y también metiendo otros materiales bueno quería ver justamente uno de los materiales donde estás aquí el vídeo vámonos al vídeo chiquitina Alice Guitart aquí te tenemos tres minutos vamos échec plaisir c'est le titre de ma première exposition personnelle chez w galerie a marseille mais l'échec je le vois pas vraiment comme un échec à une fois en soi il y a toujours quelque chose derrière qui va forcément m'amener ailleurs la première fois que j'ai commencé à traer le marbre c'est en m'installant à paris en 2016 je venais recouvrir mes plaques de marbre d'une émulsion photosensible et ensuite avec un agrandisseur développer directement l'image donc avec toute la complication que ça peut engager c'est à savoir l'échec principalement souvent grâce à ce travail que j'ai présenté pour Bourse Révélation Emmerich en 2017 ça m'a permis de partir trois mois en Turquie en résidence et en visitant Istanbul et en déambulant dans les palais ottomans j'ai commencé à voir la marqueterie dans l'architecture et donc c'est comme ça que j'ai commencé la marqueterie de marbre le point de départ de mon travail c'est toujours la littérature ensuite ça se déploie vers un corpus plastique pour toujours terminer dans une édition ce qui nous intéresse c'est à partir de quel moment les civilisations ou les hommes ou les artistes se sont aperçus que les pierres leur apportaient quelque chose qui était comparable à ce qu'ils s'efforçaient de faire quand ils cherchaient une beauté créée exprès alors que la beauté de la pierre si elle existe c'est une beauté qui n'est pas faite exprès pour être belle qui vient de toutes sortes de réunions de hasards aveugles et mécaniques qui ont peu de choses en commun avec le processus artistique je pars donc d'une photographie que je vais décomposer je vais remplacer les parties de l'image par ces morceaux de marbre à la bonne échelle pour choisir vraiment des parties qui m'intéressent après je récupère donc des plaques avec des formes à l'intérieur que je viens sortir donc de la plaque pour ensuite recomposer mon image comme un puzzle après un séchage de 24 heures je viens surfacer la pièce parce que toutes les pierres ne sont pas de la même épaisseur donc je viens mettre tout à niveau on obtient donc une image qui disparaît complètement parce qu'on vient révéler l'image donc elle réapparaît un petit peu comme un processus photographique en fait et donc l'image se révèle pour ensuite donner moi ce qui m'intéresse dans les pierres c'est que en fait la minéralité nous renvoie notre propre mort par le vide qu'elle dégage en fait et c'est en ça que j'ai envie de les faire parler aussi hablando de arte con antonio camba ya sabéis este programilla estos directos que hago martes y viernes a partir de las 4 y media de la tarde horario español y que más o menos estamos como una horita yo ahora dejo este directo porque me tengo que poner con otro ahora empiezo con otra cosa y hasta aquí llegamos ya sabéis podéis suscribiros seguir el canal en cualquiera de los 4 canales se emite por Twitch Youtube Linkedin y Facebook y acordaros que luego esto aparte que obviamente el potencial de audiencia es increíble millones obviamente en 4 canales imagínate pero luego aparte los vídeos estos se quedan para que la gente los pueda disfrutar más adelante si no pueden estar en el directo que mucha gente luego los veo veo que los ven después pues nada a disfrutar aquí con Antonio Canva venga un besote gracias por estar ahí os dejo con la obra de esta genial artista del artista que hemos estado viendo hoy de la galería W Gallery ahí estamos Alice Guitart Guitart la artista de Nisa esta es una obrita de ella muy interesante muy interesante la verdad de mármol con mármol con piedra debe ser complicadillo pero bueno hasta aquí llegamos un besote cuidaros y aquí nos vemos en internet chao